Tras llegar a los 100 suscriptores, de inmediato quise hacer un video de agradecimiento, y mientras pensaba en la temática, recordé que fue mi video de Shaking Web el que me dio el empujón final. Ya sé, ya sé, oh la ironía. Bueno, el punto es que honrando eso, decidí que este video iba a ser solo las novelas chinas de fantasía y cultivo en general. Y fue entonces cuando recordé que había algo de lo que quería hablar incluso desde antes de iniciar este canal, pero que no había encontrado el momento para ello, pues bien, ese momento ha llegado. Así que abróchense los cinturones y prepárense para este viaje, porque aunque soy fan de este mundo, no todo lo que en él reluce es oro. Dos cosas importantes, uno, se asume que todos conocen la trama de las novelas mencionadas, y dos, este video va a contener spoilers, aunque trataré de que sean los justos y necesarios, quedan advertidos. Ah, por cierto, antes de empezar, les pediré que si no están suscritos al canal, por favor lo hagan, ya que me ayudaría mucho. Y ya puestos, hagan clic en la campanita. Yun Che, con nueva imagen, les manda decir que ya confirmó que si lo hacen, recibirán una notificación cada vez que suba un video. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Esta novela la leí hace relativamente poco, que sí, que sé que es uno de los clásicos de este mundo, pero por una u otra razón la había estado evadiendo. Incluso leí primero Seeking the Flying Sword Path, que también es de I Eat Tomatoes, hasta que hace unos meses me decidí y la leí en un maratón en una semana y poco más. Tengo que decir que me gustó bastante, pero si está en esta lista es por algo, ¿verdad? En mi opinión, su final dejó mucho que desear. Fue abrupto, dejó muchos cabos sueltos y no le dio un cierre digno a toda la historia que se había estado construyendo hasta ese momento. De hecho, cayó en una de las características más criticadas de las novelas chinas de fantasía y cultivo, sus finales horrendos. En este caso, lo ideal sería agregar un epílogo donde se aten al menos los cabos sueltos más importantes y se dé un cierre mejor a Lin Lei. Ya sé que en Stellar Transformation se sabe algo más de él, pero es demasiado poco para lo que el personaje merece. En lo personal, considero que esta novela tenía un gran potencial y lo estaba desarrollando bastante bien. Entonces sucedieron dos cosas y comenzó el declive. Uno, inició la trama de los cuatro continentes superiores. Y dos, el Aaron creció al punto de resultar simplemente ridículo. Eso sí, hay que darle créditos a Ian Superflux porque hizo que las mujeres fueran independientes del prota, ya sea manteniéndose como líderes de academias, regentes de sectas o simplemente como empresarias exitosas. De este modo, era lógico que no estuvieran todo el tiempo junto a él. No obstante, esta buena idea se diluyó en medio de la aparición de demasiados nombres en la lista. Pronto, el autor no pudo evitar repetirse y crear mujeres que terminaban siendo sospechosamente similares a las que ya existían, solo que con diferente nombre. De hecho, la propia trama de los cuatro continentes superiores se sintió como una especie de enjuague y repita de lo visto en el arco de los cinco continentes. ¿Cómo mejorar esto? Reduciendo drásticamente el tamaño del Aaron y reduciendo el arco de los cuatro continentes superiores al asunto de la batalla entre el Divine Palace y el Demon Gate, con toda la subtrama entre Queen Chui y Taentai Lingyan, lo cual haría ese arco muchísimo más corto, más directo y sí, más emocionante, porque al final del día, esa fue la única trama relevante que tuvo él mismo. Bueno, aparte de detalles puntuales como el caso de recuperar a waifus ya existente como fue Di Cheng. Jejejeje, para las antorchas que ya los estoy viendo. Este es un caso muy particular, porque realmente no tengo ningún problema con la trama de la novela ni con su final, aunque admito que un epílogo un poquito más largo no le habría caído mal. En esta ocasión, mi problema viene con lo que su autor, Dan Yashan Shao, hizo después. En una de las novelas de su famosa saga, Combat Continent, destruyó todo el legado del protagonista de Heaven y Jewel Change, incluso saltándose reglas establecidas en su propio universo. Por ejemplo, decir que todas las esposas e hijos de Suwekin habían muerto, implica ciertos hechos que se saltan toda lógica. Uno, Tianer era tan fuerte como él y manejaba las mismas energías que él, por ende, su cultivo era similar, así que decir que murió primero es simplemente absurdo. Dos, peor aún es el caso de la Emperatriz Elfa, pues ella literalmente tenía su vida conectada a la de él, por lo que si ella moría, él irremediablemente habría sucumbido también. Aquí el cambio es muy sencillo, simplemente eliminar toda referencia a que las esposas e hijos de Suwekin murieron. Muchos dicen que el autor lo hizo para destruirla anímicamente, con el fin de que aceptara volverse un dios, pero hay otras formas de lograr lo mismo, e incluso ni siquiera era necesario tumbarle emocionalmente. Bien pudo haberlo hecho, bajo la premisa o el ofrecimiento, como lo quieran ver, de hacer a su familia más fuertes, incluso volverles inmortales. En fin, vaya manera de enterrar un buen legado. Acá en el canal me han visto hablar en más de una ocasión de esta novela, pero ni siquiera las obras maestras se salvan de algunas mejoras. En este caso, de nuevo me voy a su final. Aunque muchas veces he dicho que fue aceptable, sé que muchos opinan que fue espantoso. Siendo objetivos, es claro que Ermu pudo haberlo hecho mejor, pero como ya he repetido hasta la saciedad, considero que cerró los puntos relevantes de la trama troncal, la historia de Roland, el Triángulo Amoroso, la Sky Sea Race, los demonios y el ente superior. Además, como la guinda del pastel, nos mostró el cierre del arco argumental de Tilly y Ashes, por lo que si lo comparamos con los finales promedios de las novelas chinas de fantasía y cultivo, está fijo en el top 10. Ahora bien, ¿qué querría reescribir? Simplemente me gustaría ampliar dicho final para mostrar qué pasó con personajes que también fueron importantes a lo largo de la novela, como es el caso de Edith, Farrina y Joe, May y Carter y las brujas en general. Además de agregar los detalles de cómo Verónica finalmente fue aceptada como mujer de Roland, tanto por él como por Anna, así como todo el asunto del acuerdo entre las dos brujas. Y de nuevo vamos con finales, la gran asignatura pendiente en todo este mundo de novelas chinas de fantasía y cultivo. Esta obra de Mass Gravity fue genial, la mejor que he leído del tipo Isekai dentro de un MMORPG, y cuando digo la mejor, es la mejor con diferencia. No, ni siquiera Lock Horizon ni Overlord le llegan cerca. Sin embargo, su desenlace se quedó demasiado corto. Otra vez acabemos al ofensor habitual, es decir, finales abruptos que dejan muchos cabos sueltos. Fueron demasiados los puntos, especialmente los relacionados con las waifus del prota, que no se comentaron durante el cierre. Mi propuesta, simple, un epílogo en condiciones donde nos cuenten qué pasó con Lin Chen y cada una de sus mujeres. Como ven, nada demasiado complicado. Un caso muy similar al The Relisted Witch. Esta novela hay que leerla con la mente abierta, porque inició como una especie de parodia y poco a poco se fue ensereando, así que no puede ser demasiado estricto en términos de trama o construcción de personajes. No obstante, hay algo que no le perdono porque hace que mucha gente la abandone antes de llegar a las mejores partes. Incluso yo la hice drop un par de veces antes de terminarla. Me refiero a todo el asunto del prota con Lin Roxy. Durante gran parte de la novela, más de la mitad, ella es por lejos el peor personaje de la historia. Y no solo eso, hace que todo lo demás no se pueda disfrutar por su influencia. Después de todo, es la waifu principal. Claro, luego ella sufre una metamorfosis y se vuelve uno de los mejores personajes y es su trama la que genera toda la emoción en el resto de la historia. Aunque entiendo la intención de Kabash Frodbread al generar esta dualidad, pues de ese modo el cambio es más fuerte y genera más impacto, creo que falló al no guardar una adecuada proporción. ¿Qué propongo? Simple, acelerar quizás unos 200 capítulos todo el arco de Yang Shen y Lin Roxy. Y no es tan difícil. Si borramos todo el teasing excesivo que hubo, se llega a esa meta con facilidad. Y al tener este hito alcanzado mucho antes, me refiero a la siguiente vez que tuvieron intimidad, Roxy puede cumplir su papel de soporte de la trama mucho más tiempo. Además, de ese modo habría habido más tiempo para desarrollar el arco donde ella se vuelve hostil contra todos para que así se sintiera mucho más orgánico. Y finalmente, el momento de la gran revelación de ella como la jefa final habría sido todavía más épico. Aquí pasó algo muy similar que con Ancient Strengthening Technique. La novela iba muy bien e incluso diría que mejor que la otra, pero luego vino el ya esperado plano superior y con él un incremento absurdo en el tamaño del harén y nuevas aplicaciones de la estrategia enjuague y repita. Y así como lo dije con la novela Diane Superflux, lo digo ahora con la obra de Nick Antian. Mi sugerencia sería reducir dramáticamente el tamaño del harén e incluso en este caso iría más allá al decir que eliminaría todo ese arco del plano superior pues le agregó poco a los personajes y a la historia. Se dio simplemente como un intento de alargar la novela que no le quedó nada bien al autor. La obra de Zixian Baosheng es un caso similar al anterior y que se resuelve de forma parecida. La diferencia es que acá yo reduciría la cantidad de mundos conectados y lo habría mantenido todo como los humanos contra los zombies sin más razas. Además, el harén también creció exageradamente y lo peor es que le retó muchísimo protagonismo a la waifu principal Jikin Yu. La relación entre ella y Yu Shun estuvo muy buena, fue muy bien construida. Sin embargo, luego terminó diluyéndose en medio de waifus genéricas y el ya archi conocido esquema de enjuague y repita. Esta joya de Gwen Shaogun ya la he mencionado en mi canal pero tampoco está exenta mejoras y sí, lo adivinaron. De nuevo mi punto a mejorar es el final. Otra vez fue muy abrupto aunque acá prácticamente no quedaron cabos sueltos. Lo que pasa es que el autor hizo un time skip que dejó a todo el mundo descolocado. En mi caso, yo habría eliminado ese time skip y lo habría añadido quizás como prólogo de la secuela Overgod Ascension. Y llegamos a la joya de la corona. Esa novela que representa cómo una trama prometedora se va al drenaje gracias a un par de malas decisiones de su autor. La obra de Ni Kantian comenzó muy bien. Uno se cae de cultivo emocionante con buenas peleas, un prota interesante y waifus a la altura. No obstante, pronto se convirtió en una oda a cómo no desarrollar el romance en una historia y en un ejemplo de lo que no se debe hacer con una trama. Y lo interesante de este caso es que acá se puede identificar con exactitud el momento en que todo empezó a irse por la borda. La aparición del infame Xia Xinjiang. Esta mujer pasará a la historia como una de las peores waifus capaces de destruir todo el romance en una novela y reducir el mismo a hacer que el prota la persiga a lo largo de varios mundos. Porque sí, fue increíble cómo la actitud del protagonista cambió con su llegada y cómo se volvió un inútil que solo era capaz de buscarla una y otra vez para terminar siendo rechazado por ser débil una y otra vez. Y lo peor es que el autor en su afán de resaltar a Xia Xinjiang como waifu principal sacó de la trama a otros personajes femeninos mucho mejores. La muerte de Linda fue tan infame que se volvió el punto de quiebre para muchos de sus lectores. La degradación del romance llegó a tal punto que cuando finalmente Xia Xinjiang le aceptó y se entregó a él ya a nadie le importaba ni siquiera al propio autor quien apenas le dedicó un par de párrafos cortos a esa secuencia. Y la guinda del pastel fue hacer que Xia Xinjiang se reencontrara y aceptara a Mu Yu Die revelándonos que Dijalan había muerto de vieja. ¿En serio? ¿De verdad me estás hablando en serio? La mujer que le aceptó cuando era débil terminó muerta y que recibe el premio es quien le rechazó con desdén y solo le quiso aceptar al descubrir su verdadera fuerza. ¡Qué buen mensaje, ¿no? Definitivamente, lo que había hecho bien Ni Kantian en Greg Demon King respecto al romance lo olvidó por completo en esta novela. Mi propuesta, simple. Terminar la novela en el capítulo 117 con la modificación de que Xijian acepte como pareja principal a Dijalan y abandone a Mu Yu Die o si la va a aceptar a solicitud de su amiga que sea como concubina y no como esposa y respecto a Xia Xinjiang que simplemente se vaya a buscar a otro protagonista para arruinarle su novela. Y con eso cierro este video de agradecimiento por mis 100 suscriptores. Nuevamente, les doy las gracias a todos ustedes por su apoyo y espero que cada día sigamos creciendo. Recuerden que la siguiente meta son los 1000 suscriptores. Por cierto, no puedo despedirme sin nombrar a Toxitrailer Tóxico quien me pidió hace poco que lo mencionara en uno de mis videos y dado que este es uno de agradecimiento, qué mejor momento que ahora. Aquí lo tienes, lo prometí desdeuda y espero que sigas viendo y comentando mis videos. Gente, y con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Okuroko Web Sin en Facebook, arroba Okuroko Web en Twitter e Instagram y por nuestra página web okuroko.com. Además, pueden acceder a nuestro Discord siguiendo el enlace que se ve en pantalla. Y si quieren seguirme directamente, lo pueden hacer a través de mis redes sociales, arroba Shogo Makusa en Twitter e Instagram. Señores, nos vemos en la próxima entrega.